Pero se está revisando, sobre todo la argumentación, no debe dudar el Congreso, pero también tendría que partir de los alcances constitucionales que tenemos. Hay una situación que a todas luces resulta grave y que raya en un posible delito. El Congreso del Estado tiene facultades para revisar la situación. De hecho, ahorita están trabajando partes de mis asesores, yo mismo estoy revisando la situación, para ver cuáles son los alcances constitucionales que el Congreso podría tener. Lo que sí estaría, y yo lo estoy promoviendo, es que es sano ya que el fiscal venga a la Comisión de Justicia, que venga a la JUCOPO, que venga a una comisión especial, o sea, que venga al Congreso, porque ahí sí tenemos facultades de fiscalización. Fortalece la incertidumbre, y creo que es un error del fiscal, porque había manifestado que no sabía cuándo es quien suscribe los resultados de los avances de gestión financiera, y allí es donde se plasma prácticamente todo lo que se gasta, cómo se gasta, cuáles son los saldos, o sea, cómo son los movimientos financieros. Entonces yo pienso que sí sabía. Pero bueno, la investigación yo digo que debe seguir, sigo sosteniendo que la FGR puede tener facultad de atracción, y el Congreso, aún y con ciertas limitaciones constitucionales, puede hacer comparecer a las... Esta parte de lo que le han llamado mediáticamente la estafa Ponzi, empaña el trabajo, y eso pues estará en lo que él crea y además está conciencia, porque él tiene la información de qué tan metido está en el asunto.